¡Hola gente! ¡Bienvenidos a EQUESPORTS! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar Arranquemos con el Dida Domínguez Porque habló del partido versus Irak Y esto fue lo que dijo Muchos no van a jugar este partido Porque aún no serán liberados Todo eso hay que analizarlo Para todos los partidos de la selección hay que tomarlos en serio Yo no pienso en cuidarme, sino en aprovechar este partido Nos sentimos muy bien Estamos muy motivados a la espera de que lleguen todos los compañeros Nosotros vamos a iniciar una Copa del Mundo Y eso genera expectativa, ilusión y muchas ganas Sabemos que jugar un mundial no es fácil Nuestro objetivo es no dejar ningún detalle suelto Y llegar de la mejor forma Sabemos que para jugar un mundial se necesita mucha concentración Ya que por el mínimo detalle te regresan a casa Primero prender la velita para que todos los compañeros lleguen en las mejores condiciones Y que el profe tenga el grupo completo Llego bien al microciclo Terminé la competencia con mi equipo hace poco Galindes y yo hemos jugado casi los mismos partidos en este semestre Tengo que aprovechar este microciclo de la mejor manera Aprovechando en lo físico y en lo mental Haciendo mucho gimnasio para estar fuertes Un mundial juegas cada tres días Y se tiene que estar bien Trato de transmitirles a mis compañeros jóvenes Que estén tranquilos Y que se haga lo que ya hemos hecho No hay que cambiar nada Pero si estar en todos los detalles En eliminatorias hay revanchas Acá si pierdes o empatas te vas a casa Jugar una copa del mundo es diferente Pero ahora los chicos ya juegan afuera Y tienen un recorrido grande Declaraciones del arquero de la selección Alexander Domínguez Y uno de los capitanes que tiene la tri Donde ya palpita el mundial Y también ese partido amistoso versus Irak Le deseamos éxitos al arquero de la tricolor Hablo Engner Valencia El otro capitán que tiene nuestra tricolor Y esto aseguró Vamos a tratar de hacer la mejor copa del mundo En la historia Cuando se habla con algún compañero Uno piensa así Vamos a tener un grupo difícil Pero sabemos que si nosotros llegamos bien Motivados y concentrados Vamos a tener nuestras posibilidades Sabemos que tenemos que ir paso a paso Sabemos que tenemos que pensar En nuestro primer partido Que va a ser Qatar Y después en los siguientes Pero sabemos que tenemos con que luchar Es emocionante pensar Que vamos a estar en los ojos de todo el mundo Y para redondearlo Tenemos que intentar ganarlo Salimos con la piel de gallina Al campo de juego Y es motivacional Te llegan todas las palabras Que Gustavo Alfaro te dicen Y tengo muchas charlas con él Pero una frase que me gustó mucho fue Somos 11 Pero jugamos por 17 millones de ecuatorianos Él armó un grupo de jugadores jóvenes Y es difícil hacer un recambio tan fuerte Y él lo hizo La inteligencia está en saber llevar un grupo Él ha formado un gran grupo No es importante solo el que juega Le ha dado la importancia que se merece cada jugador Y creo que hay que ser inteligente Para mantener un grupo así Declaraciones de Echner Valencia Que también ya palpita la copa del mundo Y al final habla de Gustavo Alfaro El delantero que vive un gran presente En el Fenerbahce Y que es un poco discutido en la tricolor Ojalá que se esté guardando los goles Para la copa del mundo Y vamos con todo a Echner Valencia Esta y muchas otras noticias En OneFootball Es mi aplicación favorita Para estar al día Con mis equipos preferidos En este mes tan importante de mundial Hay que estar pendientes De nuestra tricolor Y aquí encontrarás Todos los resúmenes Alineaciones Estadísticas Goles Y más ¿Qué esperas para descargarla? Es completamente gratis Link en la descripción OneFootball Para el amistoso Ante Irak Ecuador tendrá Dos convocados Inesperados Y sorpresivos Porque Kevin Rodríguez Delantero de Limbabura Que actualmente Está haciendo sparring Con la tri Sería convocado Por Alfaro Para el partido Versus Irak El joven atacante Viene de ser uno De los mejores jugadores De la serie B Y de hacer una gran campaña Por la copa Ecuador Por lo que logró Llamar la atención De varios equipos Así que Gustavo Alfaro Ha llamado a distintos jugadores Como parte del sparring Que tiene para esta preparación Entre ellos Está Kevin Rodríguez Y al parecer Lo hizo tan bien En los entrenamientos Que Gustavo Alfaro Convocaría a este jugador Para el partido Contra Irak ¿Por qué? Porque en este partido amistoso No vamos a tener A todos nuestros futbolistas Para el mundial Hay jugadores Que todavía no serán liberados Y para completar la nómina Debemos incluso Llevar a estos sparrings No quiere decir Que este jugador Vaya a estar en la copa del mundo No Kevin Rodríguez Sería convocado Para el amistoso Pero hasta ahí Y no sería el único Porque también Gilmar Napa Viajaría con la tri A España Al igual que el joven Atacante Kevin Rodríguez El portero Gilmar Napa De 18 años De edad Tendrá una oportunidad De viajar con la tri Al amistoso Versus Irak Tú no puedes ir a un amistoso Con solo un arquero Gustavo Alfaro Va a llevar a Gilmar Napa Arquero de Lorence Así que Esos dos Napa y Domínguez Van a ser los arqueros De la tricolor Para el partido Versus Irak Interesante novedad Ante la no presencia De Moisés Ramírez Que está concentrado Con Independiente Para la final De la copa Ecuador Y la no presencia De Hernán Galíndez Que estará en las finales De la liga pro Pues Gustavo Alfaro Ha decidido llamar A Gilmar Napa Dos convocados Sorpresivos Jóvenes Con mucho potencial Y les deseamos Éxitos A ver Cómo los puede ir probando Para el siguiente proceso De eliminatoria Yo creo Que pueden ser jugadores Más que interesantes También se ha podido Revelar Que Leonardo Campana No irá Al mundial Leonardo Campana No será convocado Para la copa del mundo Y el jugador Ya fue informado Según la información De distintos periodistas Ecuatorianos Y esta si es una Sorpresiva noticia Porque Leonardo Campana Venía haciendo Una gran temporada En la MLS Con el Inter de Miami Marcando muchos goles Incluso haciendo Una dupla histórica Con el Pipita Higuaín Pero esto no fue suficiente Para que el propio Alfaro Lo convoque Para la copa del mundo Leonardo Campana Joven delantero Del Inter de Miami No estará entre los Convocados finales De Ecuador Para el mundial Y eso si sorprende Y también No les gusta Esta decisión A muchos ecuatorianos Mientras que otros Están de acuerdo También se ha podido Revelar Esta es una Filtración Nada confirmado Pero estos serían Los cuatro delanteros Que llevaría Ecuador Al mundial Estos serían Los elegidos Por Gustavo Alfaro En una de las posiciones Más discutidas Que tiene Nuestra tricolor Echner Valencia Michael Estrada Yorca Evreasco Y Jordi Caicedo Los elegidos Por Alfaro Para representar Ecuador En Qatar 2022 Jugadores que han formado Parte del proceso Yo creo que no hay Mucha duda Yo sé que son Discutidos Pero era más que evidente Que iban a estar Echner Valencia Y Michael Estrada La cosa era A cuál iba a llevar Aparte de estos Dos que eran fijos El entrenador Se habría decantado Por Yorca Evreasco Jugador de New Wells Y por Jordi Caicedo Jugador de Tigres De México Que opinas De todo esto Crees que estos Dos delanteros Están por encima Del nivel De Leonardo Campana Crees que Gustavo Alfaro Está tomando La decisión Adecuada Con llevar A estos Cuatro atacantes Para la copa Del mundo Interesante Cuanto menos Ya estaría De a poco Formando Y filtrándose Esa lista Para el mundial Y vaya que ya Empieza a generar Polémica Ya sabes Tu comentario Es muy importante Para mi Y te estaremos Leyendo Acá abajo Sin más Nos despedimos Mi gente Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego Un gran abrazo ¡Gracias!